Hola, ¿cómo están? Yo soy Zaira Durán, locutora profesional desde hace ya 13 años y los quiero invitar al Congreso Internacional de la Voz Voicemasters 2020 que se llevará a cabo en su versión online del 22 al 25 de octubre. Tuve la oportunidad de participar el año pasado y la verdad vale muchísimo la pena los talleres, las conferencias. Conoces mucha gente de todo el mundo y los talleres y conferencias son de profesionales para profesionales. Así que pues inscríbete. Ahí nos vemos. Bye.